Hola a todos, soy Cristian Frenkiel, socio fundador de Radar. Me presento, en Radar somos consultores estratégicos en negocio. Nos especializamos en marketing y comercio electrónico y tenemos 19 años de experiencia en el mercado. Eso significa que nosotros nacimos como empresa en el año 2004 y desde entonces estamos trabajando en la industria del marketing y los medios digitales. Y más de 10 años trabajando con e-commerce. Contamos con un equipo de 30 profesionales y estamos orientados a conseguir objetivos comerciales. Tenemos nuestra oficina principal en Chile y también tenemos una oficina comercial en Perú. Hemos ganado algunos premios y reconocimientos, como por ejemplo el FISO 2018, como mejor agencia independiente e-commerce del año. Los EFI Awards 2021, los ganamos 3 EFI con la campaña Performance de Seguros Sur. Y también hemos ganado 3 veces los e-commerce Awards Chile, en el evento que nos convocaba hoy, los años 2014, 2015 y 2017, como mejor agencia de marketing online en comercio electrónico y los negocios por internet. Somos Google Partner Premier de 2023. Eso significa que durante el año 2022 fuimos una de las agencias dentro del 3% más alto, con mejores resultados de campañas durante todo el año. Somos Adobe Solution Partners Bronze. Eso significa que estamos preparados también para desarrollar proyectos en la plataforma Adobe Commerce, o también conocida como Magento. Somos socios del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. Pertenecemos a la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile. Y también apoyamos al Desafío 10X, que es una organización que se enfoca en reducir las brechas salariales en las empresas chilenas. En Radar nos involucramos en los procesos comerciales de nuestros clientes para generar valor a su negocio, con el objetivo de aumentar sus ventas. Y con este respaldo que tengo con estos años de experiencia en Radar, hoy les traigo 10 tips para una estrategia de marketing para e-commerce efectiva. Podríamos hablar horas de esto, pero vamos a hacer un resumen de 10 puntos principales, bien generales, que después podemos ir profundizando. Número 1. Conoce a tu audiencia. Cuando vamos a vender, es súper importante conocer y segmentar a nuestro público objetivo. Tenemos que saber dónde está y cómo se comporta. Eso nos va a permitir saber, por ejemplo, su frecuencia de compra, los productos que prefiere, qué otros productos complementarios podría sumar a su pedido. Es súper importante conocer a la audiencia para poder determinar nuestra estrategia comercial y de marketing. Conociendo a nuestra audiencia, vamos a poder enfocarnos mucho mejor y llegar al público que busca. Número 2. Diseño y experiencia de usuario. Bueno, yo soy de formación diseñador, así que sé muy bien la importancia que tiene el diseño y una buena navegación intuitiva dentro de un sitio web, especialmente dentro de un e-commerce. Hay casos que hemos trabajado donde un rediseño de un sitio mal pensado, en términos de experiencia de usuario, por uno, con los mismos contenidos, los mismos productos, las mismas condiciones de venta. Pero, con un diseño pensado en la experiencia de usuario, ha habido casos de aumento de venta de hasta un 300%, solamente cambiando el diseño del sitio. Sin nuevas campañas, sin nuevos productos, sin promociones, exactamente lo mismo, pero cambiando el front del sitio, se pueden llegar a aumentar de esa manera las ventas porque el usuario va a sentir mucho mayor confianza y va a tener una experiencia de compra más fluida. Ahí tenemos otros puntos que son importantes dentro de esa experiencia de usuario, como por ejemplo la velocidad de carga. Muchas veces nos pasa que nos dicen, oye, mi sitio es muy malo porque carga muy lento, entonces no me gusta X plataforma. Y a veces la culpa no es de la plataforma, ni tampoco del servidor, porque también a veces dicen, no, tal vez me tengo que cambiar de servidor o un servidor más potente. A veces tienes una buena plataforma e-commerce, tienes un buen servidor, pero no está bien configurado. Entonces, yo estoy usando una parte mínima de los recursos que me entrega el servidor y además con mi plataforma estoy utilizando más recursos de los que debería. Si logramos hacer algunos ajustes, técnicos dentro de nuestro sitio, nuestro servidor, podemos tener un sitio que mejore mucho su performance, sin tener que rediseñar el sitio, sin tener que cambiarnos de plataforma y tal vez ni siquiera tener que cambiar de servidor. Además, otro punto importante dentro de la experiencia de usuario hoy en día es la optimización para dispositivos móviles. Sabemos ya que hoy en día más del 50% de la gente navega más desde los móviles que desde el escritorio y también cada vez es más importante el porcentaje de ventas que se concretan a través de los dispositivos móviles. Por lo tanto, siempre es fundamental que el diseño esté preparado para la experiencia desde el móvil. No podemos dejarlo en segundo lugar. Eso no significa que nos olvidemos del escritorio. No significa que tengamos que pensar primero en mobile y después en el escritorio, sino que tenemos que empezar en ambos. Escritorio y mobile. Ambos tenemos que pensarlos, diseñarlos y tener una experiencia que funcione en todos los dispositivos. Otro punto súper importante cuando revisamos nuestro sitio, nuestro e-commerce, tenemos que ponernos en el lugar del comprador, no solamente en lo que nosotros queremos mostrar. hagamos la experiencia, tengamos la experiencia de comprar en nuestro sitio, de buscar algo específico y ver cómo nos va, está toda la información, nos surgen dudas, qué preguntas nos hacemos cuando estamos navegando. A veces la falta de información puede ser un factor clave entre que un cliente compre o no compre. Tal vez si yo no tengo claro el peso o el tamaño de un producto, puede ser de que influya en la venta. O si hablamos, no sé, de productos tecnológicos, puede que las características específicas, como la memoria RAM de un computador o los conectores que tiene la cantidad de puertos USB, no sé, características más específicas de un producto. Hay productos donde esas características son muy relevantes y si no están, puede que mi potencial cliente que pensaba comprarme se vaya a la tienda de al lado porque encontró más información y terminó convenciéndose y comprando. Por otro lado, también es importante revisar cómo lo hace la competencia porque a veces nos centramos mucho en pensar lo que nosotros estamos haciendo, pero también hay que ver qué es lo que están haciendo al lado para ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y cómo yo puedo tomar esa experiencia para mejorar también lo que yo estoy ofreciendo. Siempre, de nuevo, recordemos que en Internet es muy fácil estar mirando el mismo producto en varias tiendas. Entonces, ¿cómo le voy a ganar yo a la tienda de al lado? A veces tenemos el mismo precio o a veces precios muy parecidos o a veces precios muy distintos. Pero no siempre la gente elige solamente por el precio sino que también por otros factores que son la confianza, el respaldo y otras cosas que nos pueden aportar también a tomar la decisión de compra. Número 3 SEO y optimización de contenidos El posicionamiento orgánico sigue siendo fundamental Es uno de los principales aportes de visitas a un sitio en muchos casos cuando está bien trabajado y para eso tenemos que tomar algunas consideraciones al momento de generar el contenido para nuestro sitio Más allá de las técnicas que puedan haber de posicionamiento también tenemos que pensar en qué es lo que está buscando nuestro cliente Para eso podemos hacer algunos ejercicios bien sencillos con herramientas gratuitas que nos entrega Google como Google Trans donde podemos investigar cuáles son las palabras clave más adecuadas para nuestro rubro, en nuestro país según las tendencias de búsqueda que han tenido los usuarios Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar Voy a poner un ejemplo fácil Podemos comparar qué pasa en Chile si yo busco la palabra palta o la palabra aguacate y las comparo entre ellas Vamos a dar cuenta que en Chile la tendencia de búsqueda de la palabra palta es muchísimo más alta que la tendencia de búsqueda de la palabra aguacate Pero si yo hago esta misma, experimento En México En México la palabra aguacate va a tener mucho más va a tener una tendencia de búsqueda mucho más alta que la que tiene la palabra palta Entonces siempre es muy importante hacer una buena selección de palabras clave No quedarnos con la palabra que a nosotros nos guste sino que quedarnos con la palabra más popular y para eso nos puede ayudar Wiltrans para elegir cuál es la palabra más adecuada para nuestros productos y con eso podemos ayudar al posicionamiento orgánico Otro punto Crear contenidos relevantes y de calidad Es mucho más importante crear contenidos de calidad que crear cantidad Esto también lo hemos vivido por experiencia propia Llevamos años haciendo clientes de diferentes rubros y en algún momento no sé, año 2014 trabajamos con un cliente donde publicábamos dos, tres artículos a la semana pero por lo mismo por ser una gran cantidad de contenido eran artículos bastante básicos y no muy profundos Entonces al ser artículos sencillos de baja profundidad y no muy buena calidad teníamos una gran cantidad de artículos que no se posicionaban en ninguna parte Después empezamos a hacer un trabajo mucho más profundo y decidimos hacer un artículo de calidad a la semana y a partir de ese artículo de calidad generar otros contenidos en otros medios como las redes sociales o el newsletter al que están suscritos los clientes que complementen ese artículo de calidad pero nos enfocamos en un solo artículo que puede ser semanal incluso puede ser mensual en algunos rubros pero lo importante es que ese artículo esté muy bien pensado que aporte valor y que tenga también un trabajo muy bien pensado de las palabras claves utilizadas dentro del artículo No tenemos que forzarlo pero sí tenemos que usar las palabras que queremos que se posicionen para nuestro contenido Esto también se puede ver complementado con otras herramientas que nos entrega internet como por ejemplo el uso de metatags y los chemo markups que pueden aportar también a complementar y potenciar el funcionamiento orgánico de nuestro sitio y además siempre es bueno usar algunas herramientas de análisis que nos permitan saber dónde estamos parados hoy en relación a nuestro mercado a nuestra competencia con quién estamos compitiendo y para eso yo les recomiendo usar Zemrach Zemrach es una herramienta que nos aclara muchas cosas y nos ayuda a tener algunas pistas para saber cómo podemos mejorar nuestro sitio y nuestro contenido para llegar a nuestro público objetivo Número 4 medios digitales pagados bueno esta es la parte que a muchos no les gusta pagar nadie quiere pagar de más pero sí creo que todos estamos muy tranquilos cuando pagamos y ese pago se convierte en una inversión que nos trae un retorno si yo invierto 10 y mi retorno es 100 seguramente voy a estar contento con los resultados ahora depende depende del producto depende del margen depende del valor en el tiempo de nuestros clientes cuál es ese porcentaje de la venta que yo me puedo gastar en adquirir un nuevo cliente siempre pensemos que una venta no es solamente una venta estamos adquiriendo un nuevo cliente un nuevo cliente de nuestro e-commerce que va a quedar registrado en nuestra base de datos y que vamos a poder trabajar cuando hablamos de campañas de medios pagados bueno lo primero que sale a la luz muchas veces es Google Ads las campañas de Google al estar enfocados en campañas de búsqueda nos permiten tener una inversión bastante optimizada pensando en nuestros objetivos comerciales yo estoy apuntando a gente que está buscando lo que yo ofrezco por lo tanto tengo mayores posibilidades de que eso termine reflejándose en una compra si es que yo tengo un flujo de venta bien pensado y bien preparado y con precios competitivos entre otras cosas por otro lado las redes sociales algunos algunos tienen un muy buen manejo de redes sociales y logran generar importantes ventas a través de redes sociales pero para mí antes que ser un canal de ventas son un canal de posicionamiento de marca yo en las redes sociales aparezco para que me conozcan quiero que sepan quién quién soy quiero que sepan que estoy y quiero que mi público objetivo me vea ahora tanto en Google como en redes sociales existe el remarketing que es cuando cuando aparecemos en base a a un comportamiento previo de nuestro cliente o el retargeting en Google si un cliente visitó mi sitio web yo después puedo mostrarle banners de mi marca en otros sitios que visite pero eso claro puede ser así de básico o también yo puedo profundizar e ir mucho más en detalle entonces por ejemplo a un público más específico por ejemplo yo puedo hacer una segmentación de clientes que llenaron el carro de compra y no terminaron la compra entonces yo al tener identificado ese público mucho más específico tal vez yo puedo hacer una campaña de banners que incentiven a completar esa compra tal vez puedo ofrecer algún descuento alguna promoción que me sirva de gancho para recuperar ese cliente que se me fue y poder cerrar esa venta o también puede ser que yo quiera hacer ese ese remarketing a clientes que si me compraron y tal vez yo les quiero entregar otro mensaje diferente al que si me compró tal vez al que me compró le quiero decir gracias por confiar en nosotros da para mucho hay que hay que pensar bien y y y y sacarle provecho a la herramienta y a la segmentación que nos permite hacer la herramienta porque muchas veces por un tema de tiempo que es entendible se hacen campañas más generales y no tan específicas pero si podemos tener el tiempo de ir generando campañas mucho más específicas y mucho más segmentadas estoy seguro que podemos sacarle muy buenos resultados al remarketing lo mismo pasa en redes sociales que ya creo que estamos acostumbrados que cuando buscamos algún producto o servicio en internet o incluso lo comentamos a través de whatsapp después navegamos por facebook o instagram y vemos anuncios relacionados eso ya está está bastante bastante posicionado como herramienta 5 email marketing muchas veces me preguntan por email marketing y me dicen voy a comprar una base de datos y voy a mandarle un mail a todos ¿qué piensas tú? digo no esa no es la forma de trabajar email marketing comprar bases perdón comprar bases de datos ya estamos partiendo por un mal pie porque las bases de datos son privadas no son no son un bien comercializable no debería hacerlo y para eso debemos generar nuestra propia base de datos y trabajarla también al igual que con las campañas pagadas lo ideal es que una campaña de email marketing sea lo más segmentado posible ojalá yo pueda tener identificado mis distintos tipos de clientes tal vez por frecuencia de compra por categorías de compra no sé va a depender de cada negocio y tener campañas de email marketing pensadas para cada uno de ellos tal vez yo a un cliente que me compra una vez al año no le voy a mandar un mail todas las semanas pero a un cliente que me compra dos veces al mes puede que sí porque yo quiero mantenerlo informado y quiero mantener su interés activo y al que me compra una vez al año tal vez le voy a enviar un correo una vez al mes o cada dos meses eso va a depender de lo que vayamos analizando y cómo vayamos definiendo ese público objetivo y también puede que el mensaje sea distinto tal vez al cliente que me compra frecuentemente voy a ir mucho más directo a ofrecerle mi producto y a vender y al que me compra con menor frecuencia primero tengo que cautivarlo y luego venderlo entonces también ahí tenemos que trabajar bien ese contenido y otra cosa muy interesante que se puede hacer con el email marketing hoy en día es la automatización de los flujos de los correos eso quiere decir que yo no solamente segmento mi base de datos sino que además yo puedo generar un flujo de correos en base al comportamiento de mi cliente entonces por ejemplo si mi cliente compró un producto yo le puedo enviar un mailing una semana después si abrió algún link específico de ese mailing después le puedo enviar otro correo en otro periodo de tiempo diferente o tal vez no se trata de apertura de correo sino que volvió a comprar o volvió a visitar el sitio pero según diferentes acciones que puede estar realizando mi cliente yo puedo tener un flujo definido de correos diferenciados que le puede indicar ese cliente en base a su comportamiento también requiere requiere tiempo requiere pensar muy bien lo que estamos haciendo pero una estrategia de automatización de correos bien pensada también puede ser muy efectiva en los resultados de venta de nuestro e-commerce número 6 redes sociales y engagement cuando hablamos de redes sociales como les decía antes estamos pensando mucho en cautivar a nuestro público queremos que nos conozcan queremos que confíen y queremos que sepan que estamos ahí para comprar cuando lo necesitan mientras más cercano sea ese público a nuestros compradores obviamente más efectivo va a ser en que eso se traduzca en una venta más inmediata para eso es súper importante una selección de plataformas adecuadas mi producto es para para usuarios de facebook para usuarios de instagram para usuarios de linkedin de pinterest tenemos diferentes redes sociales con las que podemos trabajar tiktok y debemos elegir dónde queremos estar dónde tiene sentido estar dónde vamos a poner nuestro esfuerzo para que nos conozcan o sea si mi marca es un b2b tiene sentido estar en tiktok yo no creo pero bueno siempre puede ser depende qué y cómo qué digamos y cómo lo digamos tal vez sí tengo el caso de un cliente que vendía contenedores amoblados y leía muy bien en instagram cosa que si uno lo pone en un análisis muy superficial no tiene mucho sentido pero funcionaba entonces súper importante el mensaje cómo se muestra y a quién lo dirigimos y a partir de eso vamos a elegir las redes sociales más adecuadas para nuestro negocio y vamos a trabajarla también conscientemente que yo elija publicar en instagram no significa que tenga que publicar todos los días en instagram tengo que buscar cuál es la frecuencia más adecuada para conseguir mis objetivos si no me aporta publicar todos los días ¿para qué lo voy a hacer? busquemos ser eficientes para tener mejor efectividad y también invertir bien nuestros recursos sean recursos económicos o recursos humanos dentro de nuestro equipo y también bueno lo otro es tener súper claro el objetivo para el cual vamos a utilizar cada plataforma cada red social que elijamos puede que yo quiera estar en instagram sabiendo que no voy a vender por instagram pero si quiero estar en instagram es por algo porque hay algo que yo quiero decirle a alguien tal vez yo quiero posicionar mi marca dentro de de mi rubro quiero que mi rubro me conozca a través de instagram aunque no son mis compradores pero puede que yo quiera trabajar un poco mi marca mientras que mis compradores puede que estén en facebook y al igual que con la generación de contenido siempre es más importante la calidad que la cantidad y también la selección adecuada de la plataforma donde vamos a estar número 7 alianzas y colaboraciones acá vamos a hablar un poco sobre influencer por ejemplo yo no no soy no soy tan tan fan de trabajar con los influencers para todo pero si para ciertas cosas particulares creo que un un influencer un influencer que está cercano a tu público objetivo con un trabajo bien pensado bien poco que no sea que sea poco invasivo dentro de de la generación de contenidos influencer puede ser un buen aporte pero pero muchas veces se ven algunos anuncios bastante burdos dentro de de algunas cuentas de influencers que no aportan mucho que al final es como casi como pagar un comercial de televisión hola vendo esto no eso no es lo que buscamos de un influencer lo que buscamos de un influencer es que tal vez use una bolera de mi marca o lo consuma pero de la forma más natural posible que se note que que es algo que que a él le gusta que a él lo disfruta que a él le sirve y para eso también tenemos que elegir bien a nuestro influencer porque también se nota cuando eso no es algo honesto y real otra cosa importante acá son los partners de negocios complementarios donde podemos tener relaciones win-win no sé yo puedo tener un partner de negocios que a mí me sirva traspasarle negocios o que él me traspase negocios a mí y tal vez no vamos a tener una ganancia monetaria inmediata tal vez no hay una comisión de por medio pero de alguna manera a mí sí me sirve traspasarle contactos para un lado o para el otro porque nos podemos aportar y nos podemos complementar si alguien busca un producto que yo no vendo es bueno que yo sepa dónde dirigirlo más que el mismo cliente siga buscando por su lado porque podría incluso encontrar a mi competencia mejor prefiero que yo mandarlo con un partner y donde cada uno sabe cuál es su pedazo de la torta y y compartir digamos a ese cliente de alguna manera otra otra cosa que podemos hacer dentro de este punto son es trabajar promociones en conjunto con proveedores por ejemplo hay algunos rubros donde la comercialización de ciertos productos no no tienen márgenes muy amplios entonces es difícil por ejemplo que ciertos productos participen con descuentos interesantes en los cyber porque no tienen mucho de dónde marginar entonces no pueden hacer un 30% de descuento no sé comida para perros porque no da el margen pero algo que se puede hacer es trabajar con los proveedores esas campañas entonces yo no 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 me no me absorbo yo el descuento solo para un cyber sino que yo junto a mi proveedor nos ponemos de acuerdo para que él me dé un precio preferencial y yo también aporte otro precio preferencial y con eso pueda tener una oferta interesante por ejemplo para un cyber u otro tipo de vento eso puede ser muy interesante en algunos rubros donde los márgenes no son tan altos y tal vez el proveedor si está dispuesto a jugársela para que pueden ser las ventas en algún en alguna estacionalidad como esa y otra otra cosa que podemos hacer también son los programas de afiliado que es digamos de alguna manera premiar a otras personas que puedan vender tus productos hay algunos rubros donde funciona mejor que otros pero también es un punto que se puede trabajar punto número 8 análisis de métrica y ajustes de estrategia es fundamental cuando trabajamos en digital cuando trabajamos con nuestro e-commerce el análisis de los datos que nos entrega o sea si hay algo que nos diferencia del mundo físico y tangible con el mundo digital es que en el mundo digital todo nos deja datos nos deja datos por todos lados entonces para eso es súper bueno que tengamos nuestros KPIs más relevantes y objetivos bien definidos tenemos que tener súper claro qué es lo que queremos luego analizando los datos podemos comprender en profundidad lo que está pasando con nuestro e-commerce y con nuestra inversión en campaña o con nuestras acciones de marketing que estamos realizando a través de diferentes acciones cuánta gente está llegando a través de 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 búsquedas orgánicas cuánta gente llega a través de google cuánta gente llega a través de redes sociales cuánta gente llega a través de nuestro email marketing y cuántos de ellos me compran puede ser a nivel general puedo verlo por categorías por productos específicos desktop versus mobile ubicación geográfica hay muchos datos que podemos cruzar hay que ver cuáles son los más relevantes para tu negocio y tomar esos datos para entender primero entender cómo se está comportando nuestro cliente una vez que lo entendamos ya podemos ir haciendo ajustes y optimizar o sea si sabemos que por ejemplo nuestra inversión en google en regiones no vende o es muy poco efectiva o tiene un costo de adquisición muy alto de venta y la región metropolitana funciona muy bien y tiene un bajo costo de adquisición y nos genera una cantidad de ventas importante entonces tal vez por lo menos en esa etapa tal vez no vale la pena que yo realice una campaña todo Chile tal vez me conviene más centrar mi presupuesto y mi inversión en la región metropolitana y luego cuando ya tenga más consolidado el negocio empezar nuevamente a expandirme hacia el lado y ver cómo puedo ir trabajando para llegar al resto del país y manteniendo un costo de adquisición y de ventas que tenga sentido y así hay hay empresas que decían simplemente no invertir en algunas regiones del país porque no les va bien así nos vamos a casos más extremos tal vez yo no voy a vender paraguas en Arica porque no voy a vender pero sí voy a vender mucho en el sur de Chile cosas importantes a tener en cuenta sobre los datos que podemos tomar desde las herramientas de analítica nuestros costos de adquisición cuáles son las campañas más efectivas cuáles son los productos que más se venden qué categorías son las que más se venden por ejemplo algo que pasa muchas veces es que a veces uno dice tengo un producto muy popular todo el mundo lo busca y tengo una campaña que genera muchas visitas pero baja conversión entonces hay que tener cuidado con eso porque eso podemos verlo a través del análisis de las métricas ese producto que todo el mundo está buscando es tan popular que el interés no tiene que ver necesariamente con un interés de compra sino que tiene que ver con un interés de conocer el producto de verlo de saber de qué se trata pero puede que ese producto yo nunca lo vaya a comprar lo busqué lo vi y no lo compré entonces eso significa un alto gasto en clics por recibir esas visitas en mi sitio pero una pésima efectividad un costo de adquisición altísimo entonces tal vez ese producto yo prefiero no invertir no quiero pagar porque ese producto sea visitado porque no me lo van a comprar entonces prefiero que ese producto se posicione en forma orgánica y no invertir en ese producto pero tal vez tengo otros productos que son más extraños menos frecuentes digamos es bajo el mismo concepto que nos da el long tail que habla de que hay ciertos productos que son más populares y van a recibir más demanda de búsqueda pero menos venta menos efectividad y nos queda con la larga donde tenemos muchos productos diversos que no son populares pero que el que lo busca es mucho más probable que lo compre ¿por qué? porque yo busqué algo tan específico que existe tan poco en el mercado y es tan difícil de que alguien lo pueda conocer que si yo lo busqué lo más probable es que lo quiera comprar entonces ahí está el long tail entonces voy a tener productos por ejemplo en e-commerce que pueden tener muy bajas búsquedas muy bajos clics pero se venden entonces eso eso tenemos que verlo con los datos y ver cómo optimizar y cuidar nuestro presupuesto para lograr los mejores resultados de venta otro punto que es importante que podemos ver a través del análisis de métrica es analizar también a la competencia por ejemplo Google Ads nos entrega la posibilidad de ver una tabla comparativa con nuestra competencia y eso nos dice qué porcentaje de nuestra de nuestras búsquedas o sea de nuestros avisos aparecen bajo ciertas búsquedas y cómo quedo yo posicionado en relación a la competencia qué porcentaje de veces aparezco yo qué porcentaje de veces aparece el otro cuántas veces yo aparezco arriba cuántas no aparezco eso es que nos puede dar datos muy completos para ver dónde estamos parados y tal vez nos damos cuenta de que no nos está yendo muy bien porque la competencia está invirtiendo muchísimo más que nosotros por otro lado Facebook también tiene una herramienta donde yo puedo ver los anuncios que está publicando otros patrocinadores entonces también ahí puedo ver qué es lo que está haciendo mi competencia qué anuncios está publicando y compararme un poco con eso también nos permite tener algunas comparaciones más directas a través de las herramientas de analítica de Facebook donde podemos comparar algunos datos y ver cómo vamos evolucionando en comparación a nuestra competencia pasemos al punto número 9 atención al cliente y postventa no nos podemos olvidar de qué es lo que pasa con ese cliente que nos quiere comprar y todavía no nos compra o con el que ya nos compró y tuvo algún problema ya nos compró ya confió en nosotros y algo le pasó eso parece importante primero tener respuestas oportunas y claras hay algunos algunas tiendas algunos negocios que es imposible o muy difícil contactarse con la tienda y eso es muy frustrante para el comprador hoy en día se están utilizando mucho los chatbots y el chatbot puede ayudar mucho a optimizar la atención al cliente especialmente cuando es un negocio con mucha consulta con mucho movimiento si tu negocio no tiene mucho contacto tal vez no vale la pena tener un chatbot y lo puedes atender directamente pero si tú recibes no sé 20 contactos por hora tal vez si un chatbot te va a ayudar a mejorar la atención del cliente y a orientar y a dirigir un poco esa atención pero para eso tiene que estar muy bien configurado es muy frustrante cuando uno le pregunta a algún chatbot no sé quiero el teléfono de la tienda y dicen no te puedo dar esa información o estoy buscando esto no te puedo dar esa información para el usuario es muy frustrante hay que tener muy bien configurado el chatbot para que sea una herramienta útil y siempre entregar la posibilidad de hablar con un ser humano que tengamos un chatbot no significa que nos olvidemos del cliente y que no lo queramos atender no le queramos hablar siempre tiene que existir la posibilidad de que puedan contactarse con nosotros tratemos de usar los bots para facilitar para optimizar nuestros recursos bien pensado también bien hecho bien ejecutado pero no por eso dejemos de estar disponible para nuestros clientes una cosa que pienso siempre es que es más importante el cliente que el dinero lo que quiero decir es que si queremos dinero que es lo que queremos con un negocio primero tenemos que preocuparnos de nuestros clientes si no tenemos un cliente contento con lo que nosotros estamos haciendo tampoco vamos a tener dinero el dinero lo podemos sacrificar para tener clientes felices y mejorar entonces es súper importante eso fidelizar a nuestros clientes punto número 10 y último punto innovación y adaptación digamos que acá en innovación bueno es mucho lo que lo que se podría decir constantemente todo va cambiando especialmente en tecnología donde los cambios son muy rápidos y tenemos que adaptarnos a esa realidad por ejemplo bueno para qué decirlo con la pandemia muchos negocios tuvieron que digitalizarse y a y adecuarse al e-commerce eso le dio un gran impulso al e-commerce como industria y luego muchos negocios se empezaron a dar cuenta de que el e-commerce no era un mundo aislado de su negocio sino que era una parte integral del negocio y que es un canal de venta más entre otros hoy en día también esto está pasando mucho con los marketplaces que también hace unos años partieron como algo muy complementario pero hoy en día tu tienda física tu e-commerce y tu marketplace pueden tener un peso más o menos similar entre ellos y todos ellos tienen que interactuar entonces para eso hoy en día se trabaja mucho con integraciones de sistemas y automatización de procesos o sea queremos que todo esté integrado que todo esté centralizado y además todos los procesos que podamos automatizar también que estén automatizados para hacer más eficiente nuestra gestión si nos vamos para otro lado bueno lo que este año ha estado más de moda o más en conversación de muchos es la inteligencia artificial especialmente ChatGPT que que marcó digamos un antes y un después con la inteligencia artificial porque nos mostró digamos una luz diferente de lo que puede ser capaz de hacer una inteligencia artificial si vemos esto aplicado al e-commerce hay algunas herramientas que ya utilizan inteligencia artificial desde hace un tiempo y nos permiten mostrar contenido más segmentado y apropiado para clientes específicos en base a su comportamiento entonces yo ya no tengo que solamente yo pensar qué promoción le voy a mostrar a mi cliente sino que hay herramientas que me pueden que pueden tomar esa decisión por mí y decir yo a este cliente le voy a mostrar una promoción de este producto porque sé que le va a interesar bueno para qué decirlo Amazon lo hace hace rato pero hoy en día ya hay muchas herramientas que se están incorporando en cualquier e-commerce en cualquier plataforma y nos permiten hacer acciones de este tipo bueno eso espero que les hayan servido estos 10 tips de marketing enfocado en e-commerce soy Cristian Frenkel de radar les dejo mi correo cristian arroba radar punto cl si quieren conversar si quieren preguntarme algo siempre estoy a disposición para apoyar en lo que juega así que me despido y les agradezco su tiempo y espero haber sido un aporte dentro de lo que estaban buscando acá en el e-commerce y en este workshop en particular muchas gracias chao